¡Hola gente linda! ¿Cómo están? Yo soy Iris y hoy vamos a trabajar nuevamente reciclando para hacer adornitos navideños. Vayan juntando los rollitos de papel higiénico de los de cocina porque vamos a utilizar ese material para hacer estos trabajitos. El procedimiento es súper súper fácil. Las medidas generalmente se las dejo en pantalla o las van a ver en el procedimiento, pero la pueden hacer a la medida que ustedes quieran. Y el primer trabajo que les comparto es muy fácil. Yo utilicé un cordón para forrar la rodajita del rollito de cartón, pero ustedes pueden utilizar lana, tela, ustedes fíjense lo que tengan en casa, eso va a servir. Lo que sí les sugiero agreguenle brillito porque eso le va a dar el toque festivo y queda muy muy linda. Yo en el centro de todos estos trabajitos como para añadirle algo personal o algo diferente, les puse en esta ocasión una cuenta transparente, verde transparente y le puse un poquito de brillo, pero a todas les agregué algo que colgara del centro como para que tuviera movimiento también. Para este segundo trabajito también es una rodajita, pero en este caso le quise dar una formita como de lágrima, de gotita, como para que no fueran todas redondas, pero también eso es a gusto de ustedes. Y en esta ocasión lo que hice fue incorporar el brillo, pero con purpurina. Vamos a pintar por el lado de afuera con cola vinílica y luego le puse, le agregué purpurina. Del lado interno utilicé un esmalte con brillito, que es una opción por si ustedes no tienen gibret o purpurina o escarcha. Así que le agregué del lado interno este esmalte con brillos. Y en este caso también, como les dije, desarmé un aro, acá estamos reciclando un aro también, para agregarle este colgantito que les digo que queda en el centro de este adornito. Y también utilicé el gancho del aro para hacer el enganche, digamos. Es muy fácil, ustedes en el paso a paso lo vieron y es sumamente sencillo de hacer, pero me pareció una buena idea para reciclar otro material también. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y la tercera y última idea en realidad es parecida a la anterior, porque también voy a utilizar brillos, pero esta vez el brillo se lo voy a dar con las cintas decoradas. Y voy a forrar tanto por fuera, yo utilicé dos colores diferentes, uno para el exterior y otro color para la parte interna. Solamente pegar este washi tape o cinta decorada con brillo y ya está. También le incorporé algo que no está grabado, yo creía que lo había grabado, pero evidentemente no. También le incorporé unos colgantitos de estrella, también desarmando unos aritos que tenía. Y le puse unas estrellitas en el centro. La verdad que el resultado final, para hacer que es con materiales íntegramente reciclado, quedó muy muy lindo. Y esas serían las tres ideitas que les traigo hoy. Espero les haya gustado, les dejo un beso enorme enorme y saben que las espero en un próximo video. Bye bye!